Es absolutamente ilegal en nuestro país comprar o vender órganos. De hecho, en el mundo la tendencia es casi generalizada al respecto. Quien quiera relativizar este delito, evidentemente, está cayendo en un grave error. Se dice que muy probablemente el único país que dé lugar a este delito, la compra y venta de órganos de manera plena, sería Irán. En Bolivia no hay ninguna alternativa para tratar de interpretar que es legal la compra y venta de órganos. Es un delito más cuando se toma en cuenta que se está hablando de la vida y de la salud de la gente. No es aceptable desde ningún punto de vista que a una persona que necesita un riñón se le diga que tiene que pagar 10 mil dólares para tenerlo o que se aproveche de la pobreza de alguna persona que está con la capacidad de, por ejemplo, prescindir de un riñón para hacer, otra vez reitero, estos negocios que muy probablemente, y esto es fundamental decirlo, están mediados por malos profesionales de la salud.